¡Suscríbete! Ya completamos la trilogía con el Umbro Operativo y con el Ambient Seeker ya tenemos a los tres ARCs que fueron anunciados para la TBC. Son figuras hermosísimas, son muy bonitas y pues aquí ya lo tenemos. Tal vez de los tres es el que menos me llama la atención, más que nada por el diseño de los colores, pero, pero, pero estoy viendo que tiene un trabajo bastante limpio y pues aquí lo tenemos ya, pues no lo sé. Les estaba diciendo que este, o no sé si ya les dije la verdad, no me acuerdo, va un minuto de grabación y no me acuerdo lo que he dicho, pero este skin es el predeterminado que nos dieron en aquella grandiosa actualización que tuvo Battlefront hace ya algunos años y pues aquí asumo yo que es el que es camino, son los pasillos de tipo Cassidy y muy bonito este kart, o sea realmente todos los, el kart que escogieron para estas figuras son hermosas y pues aquí está el resto de la figura, ahorita vamos a empezar a abrirla. Esta es la figura número 235 y pues aquí tenemos más, este, más, más cositas, ¿no? Esta figura en Estados Unidos es exclusiva de Big Bad, este, realmente me da muchísimo gusto que le hayan dado una exclusiva de Star Wars a, a, a Big Bad. Aquí en México, yo sé que, pues en el mercado secundario, este, algunas tiendas que traen figuras de Estados Unidos, pues la van a empezar a vender y ya sé que en comentarios me van a decir, ¿eh, tan a, 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 a De asalto Y acá tenemos el blaster pesado Aquí está Ok Pues son blasters Que ya hemos visto una infinidad de veces Y cuando saqué el hombro Espérate La antena se quedó ya atorada Pero aquí ya Ya pudo salir Ya pudo salir bien Ok, ok Pues una descarpelada en el casco Pero pues al tratarse de soldados Ahora sí que entre más daño de batalla tengan Más Mejor se ven O sea, más bonitos se ven Aquí están los blasters Blaster largo Blaster pesado, perdón Aquí está Blaster de asalto Y los dos blastercitos No sé No sé cómo se llaman, no me acuerdo Y aquí tenemos el casco Vamos a subir la cámara Ok, ok, ok Ok, mi hermano Enfócate Excelente Excelente Es como un tono Color Marrón No es rojo Tampoco es guinda Pero tampoco es café O sea, así como Como cuando la sangre se seca En el rostro de tu enemigo No, más o menos así es como se ve Pero, 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 pero Tiene scratches aquí Tiene Muy bien hecho, eh Muy bien hecho Y sí puedo decir Que tiene un trabajo Aceptable Y bastante limpio Ok Los respiradores Ya sabemos, ¿no? Los Arctroopers Combinación de cascos Con la fase De la fase 1 Con la fase 2 Y me agrava Como tiene esa En la, en la punta de la antena Ese, ese color, ¿no? Entonces ahora sí Vamos a ver El, la figura como tal El rostro es el mismo Que ya hemos visto En las figuras previas Está muy bien hecho Eh, la pintura Pues No me llega a molestar tanto Aunque no es perfecta De los tres Yo creo que el umbra Es el que viene mejor pintado Pero este Pues este no tanto ¿No? O sea, aquí el umbrero El que sí fue Un Un desastre Un desastre Fue el Este, güey El Lampen Seeker Traía La pintura chorreada Por todos lados Tiene los dos Baldrons Muy bonitos también Tiene detalles En color guinda En color marrón Que vienen bajando Por el brazo Por la umbrera Este lado también Los incluye No viene pintado El, el cohete Pero tiene los brazaletes Muy bien hecho La mochila El backpack Bastante interesante también El tono gris Este En la En el peto Pues hace que sí Que sí Ah, no sé Haga un contraste de colores Y no se sienta No se sienta plano Respecto a sus demás amigos A sus otros dos A sus otros clones Las camas Tienen el borde En color negro Bien pintado Más color marrón Y en color gris también Las botas Pues aquí están las botitas ¿No? Ok Muy bonito Muy bonito Muy bonito Vamos a ver la articulación La cabeza Tiene su movimiento Muy libre El tose también Como a mí me gusta Los brazos Tienen buena articulación Bueno, la clásica De las TBC Las piernas también Ok Sí, sin problemas Así que Vamos a ponerle el casco Vamos a ver si Ok, ok, ok Estamos teniendo problemas Se me hace que Cuando saque El casco Cuando se lo vaya a quitar Se va a escuchar muy mal Lo que voy a decir Pero se va a venir Con todo y la cabeza Porque está pequeño Ok Vamos a apachurrarlo Vamos a hacer un squishy Vamos a meterlo Ok Ok El casco no tiene buen fit Y al quitarlo Se me va a venir con todo y la cabeza Por ahí Aquí está Aquí está lo que les digo Ya por ahí me habían dicho Que en alguna figura El Umbra Operate En un comentario Perdón Que el Umbra El Aquel Ese güey Tenía ese detalle Que cuando le ponías el casco Pues se te venía Con todo y cabeza ¿No? Entonces Yo creo que este es un control de calidad Este Porque no todas las figuras son así Pero Pues es algo que Que a mí me moleste ¿No? Porque estos clones son para Para posarse con el casco Así que Vamos a acomodar este güey Y ahorita Pues ahorita venimos ¿No? Bien Muy bien Hasbro Realmente A pesar de que La cabeza Queda Quedó prácticamente Atorada en el casco No tengo ningún lío Con la figura Y a pesar de que Es el mismo molde Que aquellos dos Los clones O estos Shark Troopers Se sienten muy diferentes Unos a los otros Como que cada uno Tiene su propia personalidad No lo sé Y eso lo lograron Plasmar en Pues en este pedacito De plástico Muy bonito Había dicho Que de los tres Era el que menos Tal vez me llamaba la atención Pero es que Los tres exactamente Están al mismo nivel Bueno no es cierto El hombro operativo Me gustó más Pero todo lo que son Los detalles en la pintura El contraste en Marrón Blanco Negro Gris Simplemente Genial Ahora sí Hasbro Tela super Rifaste con los clones Aquí tenemos El umbra O sea Lo levanté con el casco Y Pues se vino Ahora sí que Válgame la redundancia Se vino Sin cabeza Aquí tenemos Aquí tenemos Estos dos Pero de los tres El umbra Me agrada también Me gusta Me gusta Me gusta Pero veo más Matón O sea Veo con más Punch Con más presencia Al Al clon Este No al clon genérico Sino al clon Al clon por default Vamos a llamarlo así ¿No? Porque cuando Se actualizó Battlefront 2 Este skin Es el que venía Predeterminado Y ya después con créditos Pues podías comprar El umbra O el umbra ¿No? Pero el umbra Así se ve muy hijo de perra Muy hijo de puta El umbra Está muy bonito también Pero Este que fue exclusivo De Big Bad No lo sé umbra Lo siento mucho Pero me está gustando más ¿No? Señores Espero que este video Les haya gustado Y si fue así Por favor Dejen ese like Donde van los likes Y en comentarios Amigo mío Vaya usted a poner cualquier cosa Que se le venga en mente Pelados Paz Chao Que la fuerza los acompañe Y larga vida al imperio Por favor Qué se le venga en mente No lo sé Host Lo sé Lo sé CC por Antarctica Films Argentina